La CBC en el municipio de Cartago viene trabajando un tema importante dentro del manejo integral de residuos sólidos. Este es el relacionado con los residuos peligrosos generados a partir de las labores de exhumación e inhumación en los cementerios, las cuales se hacen diariamente y se clasifican como residuos biosanitarios. En su mayoría, por desconocimiento de la normatividad ambiental, no la cumplen, pero todos los generadores de residuos peligrosos, en este caso los cementerios, cuando realizan las actividades de exhumación, inhumación o de hornos crematorios, se generan los residuos peligrosos. Es de vital importancia realizar una adecuada gestión de los residuos resultantes de los procesos de exhumación, los cuales según la legislación ambiental se consideran como residuos peligrosos y es de allí donde se dictan protocolos y normas para el correcto manejo de estos. Ha sido un trabajo muy de acorde al cumplimiento del PEGIER, que es un plan de generación de residuos sólidos peligrosos. El cementerio diocesano de Cartago, como generador de residuos sólidos peligrosos de carácter infeccioso en las osamentas o los restos óseos que se presentan en las exhumaciones, está cumpliendo al pie de la letra con esta normatividad. Por lo anterior, se dispone de un adecuado sitio de almacenaje de los residuos sólidos para su posterior recolección, efectuada por la empresa prestadora del servicio de aseo para darle su respectiva disposición final, tanto a los residuos peligrosos como a los no peligrosos. Ya que es una normatividad bastante compleja al comienzo, pero al cual nos hemos ido adecuando, tal como la construcción de una morgue para las exhumaciones que es pionera en el norte del valle, las bodegas de almacenamiento de estos residuos sólidos peligrosos, patógenos infecciosos, los baños públicos y todo el generador exterior que es la RH, quien nos recoge todos estos residuos sólidos peligrosos tres veces por semana, la cual le tienen como destino final en Yumbo Valle. Ellos han sido muy receptivos en cuanto a la normatividad y en las visitas de seguimiento, se les ha dicho que los cementerios deben contar con un plan de saneamiento o un plan de gestión integral de residuos sólidos, deben tener baños públicos, deben tener vidas de acceso adecuadas, deben tener un sitio de almacenamiento especial para los residuos peligrosos que se generan en las actividades y a su vez si generan más de 10 kilogramos al mes en residuos peligrosos deben estar registrados ante el IDEAM como generadores. Teniendo un buen seguimiento a estas actividades, se impulsa el compromiso y responsabilidad de los cementerios con los diferentes asuntos ambientales, estructurando planes de manejo demostrando beneficios en el ámbito ambiental, legal, social y económico. Nosotros y la corporación todos debemos estar en pro para cuidar el medio ambiente y no disponer de los residuos que son peligrosos, son contaminados, son material bioinfeccioso y no pueden estar dispuestos como un residuo orgánico o un residuo ordinario normal. Si desea conocer más sobre los residuos peligrosos generados en los cementerios y la normatividad ambiental que los rige, comuníquese al teléfono 214-2188 de la CBC en Cartago. En las últimas 24 horas se presentaron algunas llovinas y lluvias en el departamento. Para hoy, 1 de julio, en la región andina habrá tiempo seco durante el día y en la noche. En la región pacífica habrá tiempo seco durante el día y llovinas en el litoral pacífico en horas de la noche. En Cali se prevé predominio de tiempo seco en el resto del día y en la noche y una temperatura máxima de 31 grados centígrados. Para mañana, 2 de julio, continuarán condiciones de tiempo seco durante el día y en la noche y una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 20. Los caudales del río Cauca permanecieron estables en las últimas 24 horas en Juanchito y Anacaro y con tendencia decreciente en Mediacanoa y La Victoria, con niveles bajos para este mes. Hidroclimatología de la CBC la podrá consultar en la página web www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.